San Juan, Padre Santa, familia Pumis, Señor de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 y La Mujería, Dios, Jesús Dios me ha perdido el Señor de Dios. Vídeo el Señor. Dios me ha perdido el Señor. Amén. 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 Ito ang dobro ng Pus. Ito ang lagos sa na-masa ng sang-a ng kape. Mawa pala ang managanyan sa sabi ng dobro. Amén. 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 At sa magazine na pagkinawag mo na ang mga tabaos. Ang pagkakita po ako yung paharig. Sa pamatulot nghayws парaang judao na di pagkila ang pga ngalapat ng telephone, ang sin challengu sunga anger than laval sa karawas sa pangalata Flora. Sa aperes sa naraman, Amén. 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 El amor, el amor, el amor, el amor y el amor. la iglesia de los amigos Amén. 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 Esa es una persona que me decía, que me dijeron cuando me dijeron que me dijeron cuando me dijeron, 40 años de día, yo me dijeron que me dijeron que me dijeron cuando me dijeron. Amén. Sí, 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 sí. y 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